Mira, la mayoría de la gente, sé que aquí están pasando muchas cosas. En Estados Unidos, todo el mundo está haciendo viajes astrales. Es solo alucinación. ¿De acuerdo? Te acuestas aquí y solo imaginas que estás volando aquí, volando allá. Eso no es. Mira a lo que se refiere, desafortunadamente. Cualquier cosa se vuelve ridícula cuando todo tipo de gente comienza a manejarla. Lo que se conoce como astral es... Hay cinco tipos de cuerpos. Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo de energía, cuerpo etérico y cuerpo de dicha. Estas son cinco dimensiones del cuerpo. El cuerpo físico es aquello que obviamente puedes ver. Es una acumulación de los alimentos que hemos comido. Entonces, el tipo de alimentos que consumimos definitivamente tiene un impacto en la clase de cuerpo que reúnes. El siguiente es el cuerpo mental. Cuando decimos mente, no nos referimos a una parte particular. Cada célula en el cuerpo tiene su propia inteligencia. Así que hay todo un cuerpo mental. Y estos dos son como... Este es tu hardware, ese es tu software. Tu hardware y software no sirven de nada a menos que estén conectados a una energía de calidad. Entonces, la tercera capa del cuerpo es el cuerpo de energía. Los tres primeros, el físico, el mental y el cuerpo de energía, son de naturaleza física. Se van haciendo más sutiles, pero todavía son de naturaleza física. La quinta capa del cuerpo se conoce como el cuerpo de dicha. Es totalmente no físico. Y el cuarto, que se conoce como el cuerpo etérico. La palabra más cercana, llamamos a este villana maya kosha. La palabra más cercana o la palabra común se usa, es etérico. No describe eso. Esto significa que es una naturaleza transitoria. De lo físico a lo no físico. A lo que se están refiriendo como cuerpos astrales es dejar el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo de energía y el cuerpo de dicha intactos. Y simplemente permitiendo que el cuerpo etérico flote alrededor. Eso significa que puedes realizar tu actividad aquí porque tu cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo de energía están intactos. Pero permitir que solo el cuerpo etérico sea, vaya, eso requiere un cierto nivel de maestría. No puedes simplemente pensar y hacerlo. Se necesita enorme sadhana para que una persona haga eso. Ahora, dejando el cuerpo cuando decimos, solo estamos permitiéndole al cuerpo pránico salir, lo cual es mucho más simple. Es una cosa mucho más simple de hacer. Y es una cosa más concreta comparado con el cuerpo etérico. El cuerpo pránico es físico. Es más una especie de presencia física. Es energía, pero es una energía física. El etérico es una energía transitoria. No es ni física ni más allá. Es una transición. El cuerpo de dicha es totalmente más allá de lo físico. Así que hacer salir el cuerpo pránico y traerlo de vuelta es fácil y es una experiencia mucho más fuerte porque una parte física de ti sale y vuelve. El cuerpo etérico necesita mucha más sadhana porque no está ni siquiera en tu experiencia. No es algo que puedas tocar a menos que tengas un cierto nivel de sadhana e intensidad dentro de ti. Pero en cada esquina de la calle están haciendo viajes astrales estos días. Eso es solo alucinación. Mira, estas cosas se hicieron para un cierto propósito. Se llama Parakaya Pravesha. Ha habido escuelas que se han centrado fundamentalmente en esto en India. Simplemente por entretenimiento no vale la pena explorar esas cosas porque exige un esfuerzo enorme, obtener maestría sobre esas cosas. Y al final, ¿qué? ¿Qué logras? No tiene ninguna consecuencia espiritual. No tiene ninguna consecuencia espiritual.